Ante el amparo que promueve la Unión Nacional de Padres de Familia para suspender la distribución de los libros de texto gratuitos, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, informó que en Guerrero ya se distribuyeron más de 4.8 millones de libros en todas las regiones y serán utilizados en el próximo ciclo escolar. No, pero ya se distribuyeron, ya es un hecho consumado, ya no se puede meter ningún amparo. Destacó que en la elaboración de los nuevos libros de texto participaron especialistas. Además, tienen el aval de los docentes que además son padres de familia. Es un hecho ya consumado, eso ya no tiene discusión. El próximo lunes 28 de agosto iniciará oficialmente el ciclo escolar 2023-2024. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.